...separada así de frente. La verdad es que me quiero matar. No, antes de querer matarte, echa un chorro de pis encima de un test de embarazo y listo. Pará, no. Primero no hables así de fuerte. Ya lo hablamos. Y segundo, no voy a gastar plata en un test. Si ya sé que no estoy. Ya sé que no estoy. Para mí estás muy nerviosa. Vos te noto muy nerviosa. Es por eso que no te viene. Y es por eso que no me viene. Porque estoy nerviosa. Me lo meto. Te lo voy a comprar yo. No, quiero saber. No, es difícil lo que le pasa a ella. ¿Sabés lo que es? No querés tener un hijo y tenés que hacerte un test de embarazo. Es terrible. Genial. ¿Cuál es la propuesta que ustedes hacen entonces? ¿Esconder la cabeza abajo de la tierra como un avestruz? Me da mucha impresión lo del avestruz. Así que tranquilizate vos. Tranquila. Escuchame, ¿vos sabés quién es el padre? No, no. Vos me estás preguntando en serio. ¿Cómo no ves a ver quién es el padre? Bueno, amor, no sé. Yo me cargué un montón el último tiempo. Si me pasara a mí, no sabría quién es. Esto es una ordinaria. Pero vos te cuidaste. Sí, obvio. Sí, sí. Yo tomo pastillas. ¿No te metiste un forro? Sí. No. ¿Cómo no? Sí. Pará, no. No, porque tomo pastillas y aparte Julián es mi pareja estable. Digo, lo que pudo haber pasado, no sé, que me haya olvidado de tomar alguna. Ahora me voy a fijar en la... No, no hagas así. Por favor, te pido, no hagas así. No, va a estar todo bien. Además, nosotros no es que lo hacíamos todo el tiempo. ¿Viste? Por ahí medio poco, ¿viste? Sí, medio nada. Ya hablamos de este tema. No, que nunca. ¿No? No, no, no. Si no me querés contar, no me cuentes, ¿eh? No, no, no que nunca. Que normal, tranqui, tirando a poco. Poco. Oh, mire. ¿Qué vas a hacer si estás embarazada? Lo voy a tener, obvio. No, bueno, obvio no. Sí, obvio, obvio. Aunque me cueste, lo voy a tener. Bueno, no la presiono. Ni siquiera sabes si está embarazada. Debo le preguntar si lo va a tener o no. Sí. No, pero ¿sabes qué pasa? Ya lo hablamos. Nosotras no opinamos. Igual, con respecto a este tema. Si estoy embarazada, lo voy a tener porque para mí no cabe otra posibilidad. Está bien, pero sí cabe la posibilidad de tener un hijo que no querés. Y arruinarte la vida. No, no, no es arruinarte la vida. ¿Vos te arruinaste la vida con Roma? Mirá, hoy es lo que más amo de toda mi vida. Pero en ese momento fue muy duro, ¿eh? Era muy chica yo. No tenía un peso y no tenía a nadie. Bueno, bueno, ya está. Miren, no tengo más ganas de hablar de este tema porque si no me sigo enroscando y no me viene más. Así que me voy a dar la clase, seguro ahí me relajo y plum. Bueno, yo voy a la calle. No, yo voy a la calle. Yo la mandé. ¿Perdón? ¿Yo la mandé? ¿Es mi culpa ahora? ¿Perdón? Si no te gusta como la burbe, échame. Bueno, fue sin querer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Carolina fue a hacer un depósito y le robaron toda la plata. ¿Le robaron? No, perdón. Yo no me quiero poner en jefa, pero esto no puede seguir pasando. A vos te estoy hablando. O sea, yo debería estar ocupándome de otras cosas. De mi trabajo, no acá. Estoy acá, sin embargo, llevando eso adelante. ¿Quién mandó a Carolina al banco, chicos? Sí, es lo que quiero saber. Bueno, yo confié en Carolina, ¿está mal? Si la lastimaron, te mato. Martina piensa que soy tonta. No. Sí, se enojó conmigo. Bueno, Caro, vos igual tenés que tener más cuidado con estas cosas. Además no se enojó con vos, se enojó con Gaby. Ya está. Está, pero yo lo corrí al ladrón con todas mis fuerzas, pero él corría muy rápido, no lo alcancé. Caro, ya lo hablamos a esto. No hay que correr a los ladrones. ¿Cuántas veces lo hablamos? Ya está, no te sientas culpable. Caro. Perdón. Sí. ¿Vamos a hablar un segundo? Au. Cuidate esa pierna. Si te duele, avísame, mañana. ¿Inés? ¿Qué? No, que te apures. Si vamos a lo de Paula a cambiarnos para hoy a la noche. Yo ya sé lo que me voy a ponerle. Pedí a Paula que me preste un top que tiene, que es como de red y se me ve el corpiño. Tal vez lo puedo seducir a Andrés si me veo, ¿no? Vos todavía no sabés qué te vas a poner. Por ahí te puedo elegir yo la ropa. Ya sé, ya ahora lo voy a ir a buscar y... ¿Qué guardaste en el locker? Mis cositas. No, guardaste algo privado. Lo escondiste nerviosa. No, lo escondí. No, no escondí nada. Dale, Iván. Si te vi que estás guardando, mostrame. Calorina, basta. Cortala. No me gusta que me revisen las cosas, hostia. Ya sabés. Dale, chico. Ey, Inés, ¿ya te vas? Inés. Chicos, entren ahora, elongamos. Todos juntos. Inés, ey, ¿qué pasa? ¿Eh? Te estoy hablando y no me respondés. Ah, no, me estoy yendo a casa. ¿Qué pasa? Yo no sé igual por el que. Para mí te quedamos. ¿Por qué sirve ese polvo exactamente? Para el saludo. ¿No? No. Vaca. ¡Eh! Ni me imaginais que... Para... 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 Oh, oh, yeah, yeah. ¡Eh! 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 ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Eh! 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 Muy gratis. Gracias. Buen vino, ¿verdad? Bien sexy, bien sexy. Tranquilo. Miguel. Mucho gusto. Miguel Cardoso. ¿Qué venís, al gimnasio? No, hola. Hola, hola. ¿Cómo no? Levanto el ladrillo ahí con la obra. ¿Sos arquitecto? Albanil. De profesión albanil. ¿Qué es ese chico de camisa negra? Eso es muy lindo que viene. Eso es mi sexo. Estoy ayudando acá con los torrelos del local. Qué excelente. Hola. Sí, linda fiesta. Sí, sí. Estábamos justo acá con... Diego Pereira, no te dije. Ahí está. Felipe y Arte. Mucho gusto. Miguel. España, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿De qué parte? Hola. Hola. ¿Cómo te va? Soy Juana Vázquez. Sí. Entreno acá en el gimnasio todos los días. Los chicos me conocen. Ah, mirá. Sí, es verdad, te cruzo siempre. Yo soy profe. Sí, doy todos los niveles y cualquier cosita me dicen May. Bueno, May. May García. Un placer. Gracias. Chicos, las chicas, ¿qué onda? ¿Las miran? Acá, hola. ¿Cómo están? No, hablo de las varías. Están en el vestuario, se están preparando. Pobreida. Pobreida. Uy, dale. ¿Con las chicas? Con las chicas. Chicas. Una copa, dos copas. Dos copas. Bueno, gracias a todos por haber venido. No, Romina. Bueno, gracias. Como la mayoría de ustedes saben, este mes fue muy difícil para todas nosotras, pero no queríamos dejar de celebrar y de festejar esta nueva etapa. Vos, Claire. Bueno, la verdad que nosotras no... Ay, tiene un poco nerviosa. No sabemos mucho esto de manejar mercaderías y de proveedores, de sueldos, de aguinaldo, de nada, de nada, de nada. Pero nada de esto hubiese sido posible sin la ayuda de este grupo de mujeres. Y, bueno, a disfrutar y a consumir mucho. Y a todos los que nos acompañan, nos apoyan, gracias por estar acá. Y para mí, el mayor aprendizaje de todo esto es que uno, obvio, no puede evitar los malos momentos, pero sí puede elegir con quién estar cuando esos malos momentos pasan. Así que estoy muy feliz, estamos muy felices de compartirlo con ustedes. Gracias, a disfrutar, Gaby, música y a divertirnos. ¡Muerda! Hola, ¿te puedo pedir un ferrecito, Capo? ¿A mí me habla? Sí, sí. ¿Me dijiste Capo? Sí. No me digas Capo para que te haga un ferrecito, la hago igual. No entiendo. Que no hace falta que me digas Capo. Yo te lo digo, listo. Un ferrecito, por favor. Te agradezco. Tenés un mal día, ¿no? No, para nada. Qué lindo vestido. Prestado. Te queda muy lindo. No. Te queda horrible. Ay, ¿qué te pasa, Miguel? Digo, en cada cosa que te digas te vas a enojar conmigo. Bueno, no, no. Disculpame, el gin tonic hace media hora te lo pedí. Bueno, un momentito que primero sale el fernet, Capo. Uh, no, está bien. ¿Viniste solo? ¿Con qué me iba a venir? ¿Tu novia? ¿Eh? La chica que me presentaste ayer. No entiendo. No, soy Valeria. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Valeria? Vanessa. Bueno, Vanessa, Valeria, es lo mismo. Algo a mí. ¿Tú no? ¿Vino o viniste solo? ¿Por qué me preguntas eso? No sé, Miguel. ¿Cuántas preguntas que me haces? ¡Por fin! ¿Por fin qué? Ah, ¿por qué dame la barra? Sí. Mucha paciencia porque es muy lento el muchacho. Sí, bueno, igual estamos de fiesta, ¿no? Así que si querés el fernet, yo no, ni lo tengo. No me gusta el fernet. Dos cervezas, ¿pueden ser? Por favor, Gaby. No te conocí hoy cuando te vi entrar, ¿eh? ¿Sí? No, yo tampoco, porque no es mío. Me lo prestaron las chicas. Igual no por eso, ¿eh? Estás diferente, ¿viste? Sí, pero las chicas. Son las chicas que me hicieron como este... Bueno, me hicieron... Igual te queda bien. Sí, no me gusta. Aparte me duelen mucho los pies. Sácatelos. No me puedo sacar los zapatos acá. ¿Por qué? Está todo el mundo mirando, mirá. ¿Ves? No, no me puedo sacar. No hay nadie mirando. ¿Te importa mucho lo que dice la gente? Sí, a veces me importa. ¿Y te importó lo que dije hoy? ¿Un poco? Sabes que sí, sí. Voy a sacar los zapatos. Ah, los zapatos. Mejor no quiero la cerveza, gracias. Me voy. ¿Te tengo que acompañar? No, no, quédate mejor. Cualquier cosa me llamas, ¿vale? ¿Te pido un forné? Mira qué rápido. Gracias, capo. Sí, conocí a los chicos, a Diego y a Miguel. Ah, ¿viste lo que es Miguel? No, yo lo quiero un montón, ya, porque es rebueno. Y además me ha reayudo con todo esto. Sí, no, y lo estábamos hablando además, que ha quedado muy bien. Muy bien, pero sabré que corrí. Ya. Para que quedara muy bien. Me ha gustado mucho lo que has dicho. Sobre todo la parte de no podemos elegir cuándo lo pasamos mal, pero sí con quién lo pasamos mal. Es que eso sí. Espero que fuera por mí, ¿no? Era por vos. Sí, claro. Pero todo viernes, me necesitaba como agradecerlo también, porque fue un montón de bien. Hay que celebrar. Eh, te traigo un vino. Bueno, igual hay mozos, ¿eh? Ya, ya sé que mozos, pero yo te traje una botella especial. Para ti la tengo guardada. Me gusta. No, te lo traigo. Y con la cuenta. No, con la cuenta no me dejó. No, no, yo te dije que no. No, no, yo te dije que no. Basta. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. ¿Estamos nervios? ¿Hablando? Sí, cualquiera. No, pero me dijo que... Sí. Un poco nerviosa. No seas mala. Mentira. Qué malas sos. No, te tenés que dedicar a eso. Política, no sé. Hablas bien, hablas bien en público. ¿Te puedo decir? Bueno, dale. Vamos a dormir. Por lo menos algo. Si llegas a ver que estabas acompañada, te voy a otro vino. Ah, tráeme otro vino. Es más, quédate con el mío. Voy yo a por otro. Gracias. Me lo toco. Dale, no seas así. Cambia la cara. ¿La profesora de gimnasia tiene prohibido tomar alcohol en las fiestas? No, no. Este, es porque estoy tomando un antibiótico, ¿viste? Cuando tomás antibiótico no podés tomar. ¿Y tenés cara de que te dolía algo? Voy a pedirle más. Gaby. Inés, ¿me podrías explicar qué es lo que te está pasando conmigo? No. ¿De verdad? Digo, dígalo que te molestó. No, para nada, pero prefiero, viste, como... Pero porque me estás evitando, me estás evitando y realmente quiero saber qué pasa. No. Vamos a bailar, dale, vamos a bailar. Vamos a bailar, dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Mové este cuerpito. Dale, dale, vamos, vamos. Martina, yo pensé que se había enojado conmigo, pero no se había enojado conmigo. Se había enojado con Gaby. Yo al principio pensé que cuando me retaba, ¿qué mirás? No, nada del lugar. Me parece que quedó increíble, ¿no? Ah, sí, quedó hermoso. Tiene como algo de los colores que es increíble, como tiene algo. Andy, ¿cómo andás? Hey, perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. Cuadrado, ¿no? Pero más bien, sí, está grandote. Dos chacaditas. ¿Qué es esto? Por Dios. Tocá, tocá, con confianza, mirá lo que es. Se nota. Esto es pura fibra y vitamina, gracias a vos, a tus ejercicios. Bien. Es tu nutricionista. Estoy haciendo la dieta antes de venirme a comer una ensalada. Me alegro. Gaby, me da la cerveza, por favor. Escuchá, ya maní, huevo molé, lechugas, varias verdes. ¿A vos te gusta cocinar? Sí, me gusta. A mí también me encanta. Mirá, qué buena. Qué cohesencia. Me voy a comprar. Hago risotto, pero pará. ¿Qué? Decime. Vos, ¿qué te gusta más? ¿Algo a la italiana, por ejemplo? ¿Sos más de la carne? ¿Más vegeta? ¿Qué sos? Soy un poco de todo. Ah. Sí. Multi. Pero pará. Decime, decime que me tengo que ir. Algo que te guste mucho, porque yo te puedo invitar a comer. Dale. Cuando quieras. Podemos cocinar un día. Sí, sí, sí. Invitamos a... Me la volví a dar cerrada. ¿A quién invitamos? Nos vemos. Después la seguimos. Está muerto conmigo. ¿Te diste cuenta? ¿Cómo? Que está muerto conmigo. ¿Me das una limonada con menta y limón? Sí. Capó. Juro que es muy linda. Amo. Todos los discos que más me gustan en el mundo están ahí adentro, ¿entendés? Leonard Cohen, Blondie, Bowie. Gracias. De verdad, es un gran regalo. Todo tu buen gusto musical. ¿Hay que pagar para usar esta rocola? No, no. Úsala. Deberías cobrar, ¿eh? Yo si querés te la administro. Vendemos unas fichitas. Es un negocio redondo. No, pero a mí no me cobren, ¿eh? No, no voy a cobrar igual, ¿no? ¿Por qué no? No, pero pensalo, y ¿sabés qué se me está ocurriendo ahora en este momento? Que pongamos una cápsula con ropa, con ropa para vender acá dentro del local. Ojo, te armo el merchandising, te armo todo. Va, va. Va, va. Va, 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 de verdad. Yo también te lo digo. Lo había pensado. Sí, yo lo dije. Es claro. Es buena. Es buena, es buena. Muy bien. No, tenemos una emprendedora aquí. Sí, sí, yo trabajo en la cervecería. Cualquier cosa que necesiten, me dicen cualquier proyecto, todo me... Yo trabajo acá, pero no se me ocurre nada de estas cosas. Ingenia total, va, va. Sí. Ahí. Bueno. Te toca, Paula. Sí, ponete algo. Voy a buscar más vino, chicos. Me gusta. Ya, me di cuenta. El vino. El vino. Sí. Ya, no hablabas de Martina. No. 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 Ya me perdí. Estábamos hablando de... ¿Qué es? De ti. De mí. Del vino hablábamos. ¿Eh? Nada, nada, nada. De los dos. Salud. Salud. Un momento. Perdón. ¿Vos te entendés? Sí. Qué pendejo que es que es otra mina. ¿Entendés? La situación de una mina que los llama con ese ringtone de caca. Bueno, vos también. ¿Yo también qué? ¿Estás con Lena o no? No. O sí. O sea, yo estoy conmigo. Que ya es un montón, ¿entendés? Es un... Es un... ¿Tú qué? Perdón. Al parecer me confundí el vestuario. No, me metí acá porque en el de mujeres había mucha gente y tenía ganas de estar sola. Es eso nomás. ¿Qué te pasa? Soltame. No, perdón. No me gusta que me toquen. Perdóname. Todo bien. Perdóname. ¿Querés que hablemos? Muy bien. Interrumpo. ¿Sabes que no hace falta que te escondas? No, no hace falta. ¿Cómo no? ¿Qué dices? Que está todo bien. Que entiendo. ¿Vos tenés tu vida? Sí. ¿Yo tengo mi vida? Sí. ¿Está todo bien? Punto. Sí, ya sé que tú también tienes tu vida. Lena, por ejemplo. Sí, ponele. ¿Están bien? ¿Sí? ¿Están bien? ¿Entonces? Entonces que me parece bastante desagradable que cada vez que te suena el teléfono te vas corriendo cuando te llama esta mina, Renato, como se llame. No es que quise mirar tu teléfono, es que lo vi sin querer. Te suena el teléfono, te vas, te escondés. ¿Por qué? Si está todo bien. Decímelo. ¿Qué me quieres decir? Que no me gusta que me mientan. Yo no te miento. Sí, me estás mintiendo. Martina. Sí, me estás mintiendo. Mira. Me gustas porque eres diferente y especial. No lo arruines ahora. ¿Cómo? Que yo no lo arruine. O sea, vos me mentís y yo lo arruino. No. No, no, me parece que no. Martía. No, 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 me parece que no, de verdad no. ¿Segura no querés hablar? No, no. No, no, no. Además, este... Hace mucho que estoy acá y por ahí Karo me está buscando, así que... ¿Y vos? ¿Eh? ¿Vos? Digo, estás hablando siempre de tu hermana y... ¿Y vos? ¿No te preocupás por vos? Prefiero preocuparme por Karo. Permiso. Pensé que eras más abierta. Sí, yo también. Pero me molesta la mentira. Igual me siento una idiota. No puedo ser tan estúpida, digamos mío. ¿Por? Por el planteo que le acabo de hacer, cualquiera. ¿Qué bien? Sí, de Martina. No sé qué pasa. Lo llama Pedro y no me atiende. ¿A mí me hablás? No, Clara. No, a mí, a mí, a mí. A mí no me hables. ¿No te atiende? No, le mando mensajes, no me contesto. Está rarísimo. Quizás se dio cuenta y no te atiende nunca más. Quizás se quedó sin batería o algo así. No es tan grave. No sé. Y evidentemente el pide me interesa mucho más de lo que me gustaría, ¿entendés? Ey, nos vamos a sacar una foto todas juntas porque vamos a aprovechar al fotógrafo. ¿Vienen? No, ahora no, claro. Dale, sí, te lo vamos a hacer un fotógrafo que va y buena luz y fuerza. Dale, dale, dale. Bueno, bueno. Dejá, dejá todo. Venga, venga. Lucas. Venga, venga. Ey, vamos a hacer una foto todas juntas que no tenemos, ¿sí? Vení, Romy, vos también. No, otra vez. Venga, venga, arriba del escenario. Fotógrafo. Vení. Sacanos una foto todas juntas, posen. Bueno, ven.